Un museo de Berlín entregó este martes a descendientes y sabios de la comunidad Yaguru los restos de 42 aborígenes nativos del continente australiano. Durante el mes de abril, serán dos entregas similares más por parte de distintos museos. En total, serán 53 restos aborígenes que serán devueltos a sus comunidades. Continuamos sufriendo en nuestras comunidades por el trauma intergeneracional, creado por actos guiados por una imperdonable ideología política. Sin embargo, en este día, en este momento, aquí y ahora, encontramos una unidad compartida entre gobiernos, grupos, individuos que tienen poder para colaborar amistosamente en retornar a nuestros ancestros a su hogar. La mayoría de estos restos llegaron a Alemania a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX por expediciones de médicos, anatomistas, etnólogos y antropólogos que viajaban a Australia y África y ahora se encuentran en museos o colecciones privadas. Desde hace 30 años, el gobierno australiano ayudó a las poblaciones originarias a repatriar los restos de más de 1.500 personas desde nueve países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Alemania.